El delito de maltrato animal, pues se le da seguimiento a últimas fechas, en los últimos años, ustedes lo saben, es un tema que ha cobrado relevancia entre agrupaciones o fomentado precisamente por grupos protectores de animales, de cualquiera de las especies, de tal suerte que esto se encuentra reflejado en nuestra legislación penal y al estar considerado como una figura típica, delictiva, estamos obligados a hacer la investigación correspondiente. Quiero comentarles que sí, efectivamente, ha habido algunos casos que se han vuelto muy mediáticos, principalmente por cuestiones de redes sociales, por la hazaña muchas veces inusitada del maltrato o muchas veces de la misma muerte de los animalitos. Pero tengan la ciudadanía la garantía de que todos y cada uno de los casos son plenamente investigados y puedo asegurarles que incluso tenemos algunos casos ya judicializados. Con personas encarceladas, ¿no? Sí, miren, son delitos que por su naturaleza no están previstos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Solamente en algunos casos en los que la autoridad judicial considera que la persona debe estar privada de libertad, se determina de esa forma, pero por la autoridad judicial, ya en los casos específicos, que la persona no justifique arraigo residencial principalmente. ¿Qué hay en la reforma para la cárcel? Yo opinaría que ese tema, bueno, pues tendría que fluir y seguir siendo tema de conversación y de debate entre las mismas agrupaciones protectores de animales, principalmente con el Poder Legislativo. Aquí el tema es que la gente sí denuncia, ¿verdad? Que no duden en denunciar. Sí denuncian, ¿eh? Y cada vez más a ustedes les consta, tenemos denuncias por redes sociales, hay investigaciones que nosotros mismos hemos iniciado de manera oficiosa, precisamente por la hazaña que les comentaba, bueno, que se vislumbra precisamente en algunos videos. ¿Ya hay un grupo especial para investigar estos casos? Especial, especial como tal, no lo tenemos, pero como le insisto, yo le doy la garantía a la ciudadanía que ni un solo caso se deja de atender.